Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Sean ustedes bienvenidos una vez más al mejor puto show del internet del Vigo Spitter Show, cabrones. El mejor comentario del video pasado es este de Raimundo que dice el cabrón. Tú haz lo que quieras, papito, siempre y cuando conserves tu pinche humor todo a God. Y por cierto, de vez en cuando unas noticias gamer o te culopandeas, mi amor. Pues sí, mi estimado Raimundo, en este canal también va a haber noticias gamer cuando sea necesario. Porque sabemos que en noticias gamer hay todos los putos días, pero la mayoría son una puta mierda. Pregúntale a mi yo de hace dos años que se dedicaba a hacer puras putas noticias gamer y verga tenía que rascar hasta del pinche culo de Xbox para que saliera algo decente, cabrón. Pero en efecto, va a haber noticias gamer en este puto canal. Recordemos, va a haber un cambio, va a haber un cambio y estamos en el cambio y vamos a ver cuáles son las pinches noticias del entretenimiento más mamalonas. Este es el Vigo Spitter Show, yo soy el Vigo Spitter, si aquí comenzamos hijos de su puta madre. Todos en este puto mundo sabemos que Marvel la está pasando de la chingada. Todas sus putas películas después de Spider-Man, que esa ni siquiera es de Marvel, más bien es de Sony, pero digamos que pues está aliado con Marvel. Han sido un pinche bodrio, la puta película de Ant-Man, la segunda de pinche Black Panther, wey. Todas esas pinches pelis que todo el puto mundo tenía grandes esperanzas, han sido un puto bodrio. Al parecer el culero que tuvo que venir a romper la racha va a ser el señor James Gunn, que por cierto, ya es el jefe en películas de DC Comics. ¿El culero va a agarrar las riendas de DC y lo va a sacar de las pinches cenizas y lo va a llevar al pinche top del mundo? Pues todo parece indicar que sí, porque incluso con su último proyecto Guardianes de la Galaxia Vol. 3, el culero ya recibió la nota en Rotten Tomatoes del 1.91%, lo cual habla de que es un pinche peliculón. Ahora, yo también les diría que no se confiarán mucho de la palabra de Rotten Tomatoes porque ya ha demostrado, dándole estas calificaciones a pelis de Marvel que la neta es que están de la verga. Pero digamos que Rotten Tomatoes saca un promedio en lo que la crítica dice, esperemos que por esta parte la neta es que le acierten porque Marvel ya ocupa una puta peli decente, cabrón. O sea, yo creo que sin pedos llevamos como dos putos años que Marvel no saca algo medianamente bueno. Y esperemos que la película de Guardianes de la Galaxia sea la que ocupe ya este puto puesto. Que también hay que decir que no confío tanto en la palabra de estos putos críticos porque a la segunda entrega de esta película le pusieron esta calificación y la neta es que esa peli está de la chingada. Y no vengan a defender lo que no se puede defender, cabrones, porque si incluso ustedes me dicen que la segunda película de Guardianes de la Galaxia es medianamente buena, yo los voy a mandar a chingar a su madre. La 1, indiscutiblemente, yo creo que una de las mejores películas de Marvel, así sin putos pedos, trajo a pinches personajes que nadie daba un puto peso por ellos, los puso en el mapa y no solo eso, los convirtió en la verga. La segunda película es un puto modrio y esperemos que esta cierre con todo y sabiendo que James Gunn, el culero encargado de incluso del Suicide Squad, o sea un culero que hizo que el Suicide Squad saliera bien, yo creo que la va a romper con la última entrega de Guardianes de la Galaxia. Y sobre todo lo que espero es que se muera la gente, que se muera Rocket Raccoon, que se muera Peter Quill, que se muera Gamora otra vez. Yo lo que más espero en esta peli es muerte y esperemos que nos lo entreguen. Díganme ustedes qué esperan de la peli de Guardianes de la Galaxia. Yo digo que va a estar Mamalona, yo creo que Mamalona va a estar. Amigos, se filtró un video de la nueva peli de The Flash, la cual nos habla de cómo el señor Flash trata a sus fans y vamos a verlo. Claramente esto es bastante irreal y se nota que es una peli de superhéroes porque si algo sabemos en esta vida es que el señor Ezra Miller hace otras cosas con sus fans, por ejemplo. Claramente esta es una peli de ciencia ficción y aquí hasta Flash trata bien a sus fans. Sí, sí DC, vete a la verga wey, todos sabemos que Ramil eres un culero. Y si te querías apegar a la realidad y ser oscuro como Zack Snyder, deberías hacer que Flash ahorque a sus putos fans, cabrón. La neta es que no sabemos qué vergas va a hacer DC con este pobre pendejo porque incluso dice que esta película va a ser tan importante para el DC EU que incluso ya se están pensando en dejar al puto de Ezra Miro en el papel de Flash, cabrón. O sea, un pinche papel tan importante para ti. Claramente lo entiendo por la parte de la empresa, no puedes sacar a este pendejo de ese proyecto porque prácticamente es el wey que te va a rebotear todo. Y en caso de que las cosas salgan mal, te puede re-rebootear todo. Sinceramente no entiendo cuál va a ser el futuro de Ezra Miro en el pinche DC EU. Pero definitivamente si lo deciden dejar, se van a mega pasar de verga porque hubo personas que no hicieron nada más que hacer su chamba. Como el caso del culero de Henry Cavill que el wey no mames amaba ser Superman, pero probablemente le tocó el peor puto Superman del mundo. El culero que siempre estaba en depresión cuando debería ser el símbolo de la esperanza, tu puta madre. Sinceramente el futuro de Ramiro pinta muy culero para DC, pero si lo deciden dejar verga, verga, el desverga que se los va a hacer. Y sobre todo en la era de la funa, dejar un culero así en sus películas definitivamente merece un pinche aplauso. Cabrones, ¿cómo no? Vamos a ahorcar rucas, mano. Es bien sabido por todos que los pinches gringos no saben hacer animes. Adaptar el anime para esos weyes es imposible. O eso pensábamos hasta que llegó una de las mejores series de todos los putos tiempos en Nickelodeon a su canal favorito. Estoy hablando claramente de la serie de Avatar, el verguero del aire, no los avatars, esos azules bien culeros, no, 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 Avatar el chingón. El culero que podía dominar los cuatro putos elementos y además de que estaba calvo a la chingada. O sea, wey, nuestro protagonista era calvo y lo amábamos todos, no puedo creerlo. Pues digamos que fue una serie que si usted tuvo la oportunidad de ver y si no se la recomiendo porque está en el Netflix, además de que se la va a mamar en una pinche sola sentada porque la neta es que creo que solamente consta de cuatro temporadas bastante mamalonas con sus capitulitos de 20 minutos, wey, a usted le va a mamar esa puta serie, aquí se los firmo. Bueno, era una pinche serie que todo el puto mundo amábamos y digamos que tuvo una secuela que no le fue tan bien porque su protagonista era mujer. Así las cosas, la neta, vamos a decir las cosas como son. Era mujer, era morena, pero de ojo azul y no funcionó. A este pedo yo supongo que Nickelodeon habrá dicho, verga, wey, ¿por qué la gente nos mandó a la verga dándole una secuela del Avatar si estaban mami, mami que querían más cosas del Avatar, cabrón, lo que queríamos eran nuestros personajes originales, ¿ok? Al parecer Nickelodeon dijo, ¡ah! ¿Con qué eso querían? Pues vamos a hacer una puta película, efectivamente, señores, se viene una puta película del Avatar y incluso ya salió el primer puto póster que es este de aquí y podemos ver a nuestros protagonistas ya adultos. Estos weyes ya cogieron, estos weyes ya fueron al putero, estos weyes hicieron todo. Y es correcto, nos dicen que estos personajes ya están pasando por sus edades de 30 y tantos putos años. Además, háganle pinche zoom a Zuko aquí, wey, wey, que es ese puto pelazo, cabrón. Ese es el personaje más verga de todo. Digamos que es como si Sasuke Uchiha estuviera bien escrito, así se ve Zuko, cabrón. Además de que tiene nombre de bebida de jugo. Qué chiste tan pendejo, wey, no mames, wey, por eso nadie te ve, wey, es un pendejazo, wey. Pero pues bueno, Katara, Ang y el wey que es hermano de Katara, que a todo el mundo nos vale verga, y la morra ciega que claramente es una inspiración hacia los personajes ciegos de Naruto, sí, Neji y Hinata, pues regresan con Toño, Pepita y Flor. Y yo ya no puedo esperar para ver esa mamada, porque yo sí crecí con el avatar, sí o no, raza. Si ustedes vieron esa puta serie, y repito, si no la vieron, vayan a verla al puto Netflix, se los juro, esa es una recomendación. Es más, ya les di una recomendación para que vayan a hacer su desbadrito, cabrones. Y vamos a regresar a hablar del pinche Flash, ya que nuestro querido actor de doblaje que le daba la pinche voz a Batman desde hace un chingo de tiempo, y que ya estábamos acostumbrados también a su voz en español latino, el señor René García, también conocido como el Verguetas de los Méxicos, dice que ya no le va a prestar la voz ni al Batman de Michael Keaton, ni al Batman del Ben Affleck. La neta es que no sabemos por qué tomó esta puta decisión, y sobre todo no sabemos por qué, porque en el puto tráiler, de hecho, salen con la voz de este cabrón. Y el güey salió a decir que él ya no le va a prestar la voz a estos personajes, cabrón. El tráiler está doblado literalmente con tu voz, cabrón. Sinceramente no sabemos si terminó en pedotes con la producción, o la neta es que no sabemos, pero la neta es que sí suena muy raro que este güey se pronunciara y dijera, güey, yo no voy a hacer la voz de ninguno de los dos Batmans en la peli del The Flash, cabrón. La neta es que sí suena bastante rarito el pedo, y yo supongo que ha de haber sido por un pedo de presupuesto. Si algo sabemos de los actores de doblaje es que les cobra dinero y les mama el pinche dinero, como a todos, cabrón, como a todos. Digo, algunos se pasan de verga como Mario Castañeda, que incluso hay un grupo en Facebook que se llama Mario Castañeda me cobró la foto. Y la neta es que es bastante cagado ver cómo estos señores, pues digamos que están aquí. O sea, si no me ofreces 3 millones de dólares, no voy a aparecer en tu puta peli de mierda, me vale verga quien sea. Supongo que las cosas fueron por ahí, pero René García, cabrón, si ya estabas ahí subido en el barco, si el trailer ya sale con tu voz, papito, aunque te ofrezcan 300 pesitos, pues haz la chamba, cabrón. ¿Qué? ¿A poco prestar voces es difícil, güey? No mames. Güey, yo doblaría ahí a quien sea, güey. Hago la pinche voz del Batman. El Batman habla así, cabrón, ¿no? Y encima, güey, tenías doble chamba, porque, güey, doblabas al Batman del Ben Affleck, que cada vez se ve más pinche ñango, porque J-Lo se lo está succionando del culo, cabrón. Y por el otro lado, ibas a hacer la pinche voz del Batman de Michael Keaton, güey, que, güey, ya a ese güey ya no le queda ser Batman. O sea, ya la neta, vamos a hacer las cosas como son, güey. Por otro lado, cada vez me produce más tristeza ver al Batman de Ben Affleck, porque se ve verguísima. Vean esta puta foto, ese cabrón sí se parece a Batman. Y pues al parecer iba a ser la última película que Ben Affleck va a ser como el pinche encapuchado. Yo la neta sí lo voy a extrañar. Pinche besazo en el yo-yo fue allá hasta Ben Affleck, donde quiera que esté y... A su culo también, no, está riquísimo ese cabrón, güey. Y eso fue todo por las noticias del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que se pueden suscribir al canal, dejar un comentario, dejar un like, que yo los agradezco absolutamente todos. Dejen en los comentarios la película que quieren que vean, que yo creo que ya la tengo elegida, pero déjenla para la de la siguiente, porque el siguiente video va a ser sobre la película de un fontanero. Un fontanero que llegó a decir, chinguen a su madre la crítica y me maman los putos fans. Pues adivinen qué, es una película de mierda, y sobre todo, la voy a hacer cagadita, maná. Yo les voy a desplazar un video diferente, este fue el Vígospere Show, yo fui el Vígospere Show, y vámonos, 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 salpito que quiera ver al Mario Bros.